Bueno, buen día, realmente estamos muy contentos. Este es el décimo año y, bueno, mucha gente, muchas inscripciones. El año pasado lanzamos el mini tría para los chiquititos y realmente hay mucho, mucho entusiasmo. Así que muchos equipitos, muchas postas. Eso va a ser el plato fuerte, digamos, del tría. Se comienza con el triatlón de los más grandes, que son 27 kilómetros de mountain bike hasta el espejo. Y de vuelta, por adentro, se va por el Camino Viejo y se vuelve por la ruta. Después se rema hasta Las Balsas, la bahía Las Balsas, justo ahí donde está el muelle de la hostería. Son 8 kilómetros. Y, por último, la parte de running, que son 9 kilómetros. Y se le da toda la vuelta al pueblo, por el Bolívar Quetribué, más conocido como Selva Triste, la calle de Selva Triste, hasta la avenida Siete Lagos y volviendo por la bicicenda, pasando por acá por el Automobile Club y llegando al puerto. Todas las, digamos, disciplinas, o sea, salvo el tría, después del tría, la largada del triatlón, que es a las 10 y media, a las 11 horas se hace la largada de la caminata y ahí se hacen los miradores de lo que es la península Quetribué. Ahí se sale de la Bahía Manza y, bueno, se hacen todos los miradores y se vuelve. Eso va a estar guiado por la parte de Parques y del grupo de rescate. Y, bueno, culminado a la parte del triatlón de los grandes, aproximadamente 2 de la tarde, por así decir, no creo que sea antes que llegue el último competidor, se va a alargar el mini tría, que son los chiquititos de 8 a 14 años, que, bueno, como te comentaba, hay muchos anotados, muchos equipitos, mucho entusiasmo y terminando el mini tría, los chichimaníacos, que les hacemos un minicircuito en la plazoleta del puerto para la parte, digamos, de correr a pie y también en bicicleta. Para mí, 10 años es un número, es una década, o sea, lo tengo muy adentro y, bueno, yo si bien no soy organizador de carrera, lo hago esto porque lo siento y me enorgullece que cada vez que se comprometa más la gente del pueblo, porque, como siempre le digo a todos, es una carrera para el pueblo y del pueblo, o sea, organizada por nosotros, si bien yo estoy a la cabeza, pero, bueno, hay gente que también colabora, es un evento sin fin de lucro, yo no gano un peso, es más, pierdo porque pongo plata siempre en mi bolsillo, pero, bueno, lo hago con entusiasmo, con muchas ganas y al día de mañana, si bien se va sumando gente, siempre voy a estar colaborando. Y el hecho también de un objetivo muy clásico, que es muy lindo también, que es el único evento en el pueblo que junta alimentos y los dona a entidades públicas y a familias necesitadas, entonces eso se quiere que se perdure en el tiempo. Se está anotando por la página, corredorandino.com, ahí se cliquea el loguito de Chichi y entras y llenas la penillita de inscripción, le pones la categoría, si es en el triatlón grande, si es individual, si es en pareja, si es en posta, también para los mini trias, para la caminata y para los chichimaniecos, o sea, cuando dice categoría, se le pone qué se hace. Y bueno, y la recepción de los alimentos lo vamos a hacer a partir del sábado a las 6 de la tarde, en Nueva Luna, en el café Nueva Luna, que nos presta el lugar, y ahí 8 y media vamos a hacer una charlita técnica para los que corran la parte del triatrón de los grandes y el mini tria, y después el mismo día domingo, también a la mañana ya antes del horario de alargada, también hacemos la recepción de los alimentos, a quien no pudo ir a Nueva Luna y también mucha gente de afuera que viene ese domingo, entonces hacemos la recepción ahí de los alimentos y las últimas inscripciones. Municipalidad de Villa Langostura